Oh, oh, oh no, no, no bitch, espérate que no estoy preparado para ti Hola que tal salvajes, bienvenidos una vez más señores a Dawnstar Aquí estamos con la princesa Mucha y estamos en verano, mira, ya empezó el verano, a tocar los cojones, perfecto Pues vamos a cambiar esto por esto, ok, ya, todo bien, ok Pues señores, vamos a ver que podemos fabricar desde ya, porque tenemos que prepararnos bien para el verano Y me dan ganas de empezar a preparar mi base desde ya Y déjame ver, estoy por aquí, estoy por aquí, creo que un flingo matric por aquí cerca no estaría de más Déjame ver, uno por aquí cerca, ok, eso es lo que voy a hacer, voy a empezar a fabricar mi base ya Un saludito a Carlos Alberto Silva, gracias bro por el apoyo, gracias por ser tan fiel a la manada Y señores, otra cosa que tengo por mencionar es que, espérate un momento, déjame pausar esto Hay gente que, no sé qué le pasa con las cuentas de YouTube de ellos, que usualmente cuando me dejan un comentario Yo siempre los contesto, pero hay gente que es imposible contestarle porque no me da la opción de responder O sea, cada vez que yo veo un comentario y voy a responderle, me da tres opciones Me da la opción de darle like, me da la opción de darle dislike y me da la opción que dice reply, que es responder Y muchos, muchos no están teniendo esa opción, lo que dice es responder y no sé a qué se debe eso Por favor, les ruego que averigüen en los ajustes de su cuenta O si alguien sabe, que lo deje en los comentarios porque hay un sinnúmero de gente que yo no le respondo Porque no le puedo responder, o sea, no me da la opción de responderle, no sé a qué se debe eso Pero solamente quería mencionar eso, hace mucho que lo quería mencionar en algún video Pero no se daba, se me olvidaba siempre, así que ahí lo tiene Vamos a ver, ok, necesito el oro, se necesita oro a tope Vale, entonces este paraguas ya lo puedo dejar por aquí, ¿no? porque no lo necesito En caso de que se ponga muy caliente, me tiro ahí en el estanque y ya está, ¿no? Creo que así, ¿no? Ok, vale, así no es que funcionan las cosas aquí en Don't Stop Ok, no pasa nada Pues vamos desde ya, señores, dos piedras, ajá Espérate, ¿por qué tengo tan pocas? Ok, ¿sabes qué? Sí, 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 tira esas dos ahí Y dame esas a mí, ok Chester, quita, muévete, 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 pero ya Ok, una Y dos, ahí está Y ahora necesito... ya, ya está ¡Pum! Buenísima Ok Pues yo diría que voy a poner el Flingo Matrix Déjame ver Por aquí Sí, por aquí ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar en... en la... no, no, espérate, ahí O, ¿sabes qué? Un poquito más para acá No nos pasemos tampoco, ¿eh? No nos pasemos Ahí ¿Lo puedo fabricar? No Va a ser que no, porque hay un montón de mierda por aquí Espérate Ah, ahí vienen ya los mosquitos A joder, ¿no? Ah, venga Tira eso ahí Mosquito, en serio, que hoy no es el día Motherfucker Vete a otro lado a tocar los cojones, bro Vale Dame esto también Y... ponlo aquí Vale, ¿ahora me puedo crear eso o no? A ver... sí, ahora sí Ahora sí que sí Perfecto, pues... uno aquí Ustedes dirán Acuérdense que esta no va a ser mi base Aquí Esto aquí Esto fue temporal Así que la base va a quedar más o menos... Espero que esté haciendo la cosa bien, ¿eh? Shit El próximo Flingo Matrix Yo diría que quedaría por aquí Ajá Puf Ya yo le estoy cagando, ¿eh? Ya lo veo que le estoy cagando La podría hacer... Oh, vale, vale La podría hacer un poquito más para arriba Y... Los murciélagos yo lo puedo atender rápido Esos murciélagos no... No... No ponen ningún reto para mí, ¿ok? Pues venga Tenemos luz propia aquí Y eso es bueno Eh... Pajarito Espérate Pa, te mato ¿Sabes qué? Uh... El Krampus El Krampus, bro Se me olvidaba que el Krampus yo le subí a tope todo Ajá Venga, venga, venga Ahí tiene Una y dos Y voy a crear... Otro Flingo Matrix Sí Pero... No sé si lo vaya a poner aún, ¿eh? No sé si lo vaya a poner Porque... Es... 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 La hoguera tiene que quedar medio a medio Um... Claro que lo podría ir poniendo ahora Yo qué sé, bro Mientras tanto vamos a dejar el hielo aquí Oh, shit Viene el cabrón este Viene el cabrón este A... A tocar los cojones Come Y come Iván me dijo que me creara un martillo de hielo Que me dijo que era súper fácil de crear Déjame ver a qué se refiere él Cuando dice Martillo de hielo Espérate que se me está yendo Cuidado si me atacan En lo que estoy mirando esto Oh, mira El Frost Hammer Uf En serio, bro Tú me dijiste que eso era fácil Mira todo lo que requiere Ja, ja Ok Sí, sí, sí Fácil Súper fácil, bro A ver Oh Oh A lo mejor te referiste a esto, ¿no? Frost Fenix Blade Uh Esto sí que me lo puedo crear desde ya, eh Déjame ver Qué más Mucha armor Sí, es que hay un montón Hay muchas, muchas cosas Pero el Frost Hammer El martillo de hielo Tú me dijiste que era súper fácil Pero no Necesito 30 Gemas azul Y 15 Tronco viviente, bro Lo que me podría crear sería esto Ah Espérate Uf La de mosquitos que suenan, bro En serio Ja, ja Ja, ja Eh Lo que podría crearme es esto No, ¿dónde está? Uh Wow Una hacha también What? Madre mía Aquí tenemos para larga Lo que podría crearme es el Frost Fenix Blade O sea, la espada de Fenix Ah De hielo, ¿no? Sí, mira Tengo La mochila aquí Tengo Oh, esta es la Broken Blade Ok Cuando se me rompa Entonces me creo esto Sí, porque esto lo tengo Ok Vale, vale, vale Vale, perfecto Pues Espérate un momentito Vamos a cambiar esto Rapidito Pa Pa Y hay que cocinar también Venga Un, dos, tres Y Uno, dos, tres Aprovechar la noche Uh Y vamos a aprovechar la noche Oh Y ahora que recuerdo Ustedes me dijeron Que la lasaña de monstruo No le da penalidad a la mucha Así que eso es Una buena noticia Uh En serio ¿Y por qué? Ok Ok Ah Puf, no Ok No pasa nada Venga Pa Debí dormir Pero bueno Ahí Come ahí mucha Eh Vamos Yo creo que voy a hacer esto Fuera de cámara Voy a adelantar un poquito Lo que es La base Porque Imagínate Esto es mucho trabajillo Eh También tenemos Si encuentro Por ejemplo El gigante Que anda por ahí ¿No? Déjame recoger estas flores Mientras Queda igual Oh Oh Ok Olvídenlo Que es decir Si encuentro el gigante El gigante ya está aquí Míralo Ey bro ¿Qué tal? ¿Todo bien? Escúchame Escúchame Oh sí ¿Tú quieres pelea? Ok Vente Ajá Vente Oh shit Ok Ok Oh Motherfucker Ok ¿Sabes qué? Yo tengo otra aquí Pendejo Ajá Ahí Pum Pum Da la vista Vale Un Dos Tres En guardia Oh Oh Déjame coger esto Espérate Bro Y este ataque En verano Oh shit Me pegó Y si lo llevo ¿Dónde están los tentáculos? No los pentáculos Es posible que Sí Yo nunca he visto un tentáculo Matando a este O sea A mí me da Igual Matarlo yo Pero me gustaría Vente Eche este Ahí Ahí No le pegan Los tentáculos A este Ok Bro Todas las armas Me las has ido quitando Pero yo quiero Ahí Tentáculo Ahí Ahí Buenísima Ahí Ahora sí Yo nunca había visto una pelea Entre el ganso Y un tentáculo Vamos a ver qué tal Espérate Déjame ir a recoger mi arma Oh shit Bro En serio Tú eres una bestia salvaje Oh Ok Ok Chester Sígueme Espérate Cuidado si te metes con Chester Que te reviento Bro Ya dejé ese ataque Que ese ataque era del 2004 Estamos en el 2015 Cabrón Ajá Ven Ven que igual te doy un paseo Por aquí Por los pantanos Ven acá Ajá Vente Vente En guardia Chester Debí dejar a Chester En la puta base Bro Lo veo ya Le veo las intenciones Metiéndose al medio Ah ¿Dónde hay tentáculo? Por aquí Oh Ok Da este cabrón Aquí Ah A ver si se pelean Me da curiosidad Es que tengo vagancia De pelear con este cabrón Ahora Me da vagancia De verdad ¿Tú sabes qué? Bro Que deje de hacer eso Que es un poquito pesado Chester ¿Sabes qué? Ay Ay Pégale Maldito tentáculo Chester Quédate ahí Mi niño Que tú eres un poquito Ay Eso Eso Buenísima A ver A ver A ver Quiero que te dé el tentáculo Bro Ahí Así limpiamos un poquito Los tentáculos Ahí Ven Muévete aquí No 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 Vamos Vamos Mira la rana La rana le quiere meter Mira Mira La rana me está ayudando Bro Pero ¿Cómo es que este no cruza Donde está el puto tentáculo? Ok ¿Sabes qué? Ya me cansaste Bro Ah Madre mía Ahí vuelve con eso Ahí Ayúdame Rana Ayúdame Ahí Mira Ja Un Dos Tres Oh 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 Shit Mírame la vida Bro What the fuck Con este Motherfucker Uff Ok Eso no me había fijado La puta vida Que este cabrón Me la baja Súper fácil ¿Eh? ¿Sabes qué? Déjame curarme Espérate un momento Uno Dos Ok Bro Vente por aquí Antes de que llegue la noche Uno Dos Ok Mira que viene Ya se va a oscurecer La pendejada Vente Uy Ahí vienen los mosquitos También Bro A ver si los mosquitos Estos te atacan O algo Así me dejas en paz ¿Sabes qué? Tengo que eliminarte Antes Oh Oh Shit Vale 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 Madre mía Cabrón Ah Vale Tengo que Un Dos Tres Tengo que eliminarte Pero ya Un Dos Tres Antes de que venga la noche Oh Que no hagas eso Cabrón Madre Mía What En serio Este cabrón Me está dando lo mío Bro ¿Cómo que estoy fallándole Evadirle? Shit Ah Chester Quédate ahí Madre mía Y ahora viene La pendejada esta Déjame venir a la base Rapidito Eh Cúrate Corre Y cambia la piedra esa Ok Ya me dejó en paz Al menos ya me dejó en paz ¿No? Síguete curando Uf Bro Este cabrón No se anda con rodeo Eh Cúrate bien Ahí Ah Dejé a Chester tirado ahí Pero no pasa nada Venga Come Vamos a aprovechar el tiempo ahí Para Cocinar un poquito Me dijeron ustedes que Entonces La lasaña de monstruo No pasa nada Si me las como así Así que Lo vamos a probar Uf Que cabrón Que 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 Tocaba los cojones Vale Eh En esta ocasión Vámonos a dormir Ahí No sé para qué me curé Si iba a dormir Pero no pasa nada Ah Oh Lo único que no Llena tanto Eh Mira No llena tanto Igual cura bien Pero no llena tanto Bueno Ah Espérate Mi arma Venga Que este cabrón Va a morir ¿Eh? ¿Dónde está? Oh Ya lo mató el tentáculo Este Gracias tentáculo Ah Muchas gracias De verdad Se te agradece Por terminar De hacer mi trabajo Estaba un poquito Cansado Uh Y esto ¿Y esto? Ok Atrás Ok Gracias Pero de verdad Se te agradece Toda la manada Te agradece Chester No tengo espacio Para ¿Sabes qué? Guarda eso ahí No Coño Que lo guardes No seas cabroncito Ahí Vámonos Vámonos de aquí Antes de que se líe Oh Mira más carne Aquí Vente aquí Chester Guárdame eso ahí Que yo todavía No te estoy utilizando Como debería Ajá Tráete Esto aquí Pa Ok Entonces vamos a guardar Las carnes por aquí Todo Diría yo Esto Mételo aquí Me da miedo Ahora Con el verano De que se me pueden quemar Las cosas Señores Tengo que Darme prisa Y terminar Esta base Se murió En serio Mira como murió Este ahí De hambre Shit Que cruel Soy Eso no está bien hecho Manada No intenten eso En casa Oh Motherfucker No No Encender Ahí Apaga eso bro Rápido Eso es Gracias Apágate Ok Tengo que Mantener mi alerta Con eso Porque ahora Se me puede quemar Muchísimas cosas De valor aquí Tengo que tener Muchísimos Cuidado Con eso Bro Pues vale Espérate Que se está quemando Algo O soy yo Si se quema Otra cosa Que esté Fuera de mi base Pues no pasa nada Déjame dejarlo Encendido ahí Por si acaso Vale Pues Si yo estoy Escuchando algo Como que se está Quemando Shit Vale Pues vamos A colocar La próxima Pendejada De esta ¿No? Uf ¿Qué fue lo que se entendió Ahí? ¿Qué es eso bro? Oh Ja ja Eso me da igual Eso me da igual Una mariposa La pobre Ok Ok Pues ahora Les voy a decir Le voy a dar Un tool Por lo que he hecho Que no es mucho Decidí mover la base Aquí O sea Este va a ser el medio Y decidí no crearme La otra hoguera Esta La hoguera endotérmica Porque de todas De todas maneras Yo casi No la uso Así que solamente Voy a hacer uso De cosas Que yo Utilizo ¿No? Puse esta Dos aquí Pero ya me va a faltar Oro Para seguir creando Más lingomatres Que me faltan Por aquí Y me he dado cuenta Que Esta mochila Cuando intento Poner la piedra ahí Acuérdense que esta mochila Mira Dice que eso No puede entrar ahí O sea que Yo Ese era mi plan Tiene cuatro Cuatro ranuras Y yo dije Ok Pues con eso En el verano Puedo andar Pero no Esta mochila No aguanta La piedra térmica Así que Tendré que Cogir esta piedra De salitre ¿No? Para ir a A explorar Y a buscar oro Por esta zona Ustedes saben ya Que explorar En el Verano No es muy Recomendable Pero esta vez Voy a ir un poquito Más preparado Voy con este salitre Y además El salitre Que puede encontrar Por ahí Que también Se encuentra muy fácil Y creo que Ya eso sería Lo único Que me faltaría Y hierbas Claro Que lo voy a encontrar Por el camino De todas maneras Otra cosa es Dame ver Chester Otra cosa sería Uh Sabes que Chester Deja todo esto aquí Que no quiero Que ande lleno Yo lo que voy a hacer Es que voy a hacer Otra transición Y voy a recoger Muchas piedras Y oro Pero por cantidades Exageradas Así no tengo que estar Volviendo Cada segundo Para allá Me voy a llevar Comida Claro está Porque Imagínate Otra cosa es Oh Esto Que descubrí O sea Según tiré la espada Aquí Para vaciar el inventario Vi que tenía El estómago vacío Eso es la durabilidad ¿No? Vi que tenía La durabilidad Casi Menos de por mitad Y dije A ver Salitre Y puse salitre Así Y me dio la opción De dar Y que pasa Cuando yo le doy eso A ver Pa Si que funciona Entonces Déjame ver Mira Mira eso O sea Que si funciona Esto Cargar La espada Con eso Así que Yo me voy a llevar Mi espada Voy a usar mi espada Y voy a dejar Estos tentáculos Aquí Porque si se repara Déjame ver La puedo reparar Intercambiar Y dar Si mira Uf Pues buenísima Pues dicho eso Señores Vamos A la acción Como siempre Ustedes saben Que voy a hacer Transición Mucha transición En este juego Ya que Se vuelve muy monótono Yo Mostrarle Siempre Las mismas cosas Así que Prefiero Mostrarle Solamente Lo importante Hasta que avancemos Eh Adecuadamente ¿No? Hasta que avancemos Donde tenemos Que avanzar Uf Las arañas Estas se comen Todas las putas Carnes Bro Que hay por ahí Pero no pasa nada Ya encontraremos Comida por ahí Ah Venga Dame esto Con dos Con dos de estos Ya tenemos Así que Creo que No me falta Más nada Llevo muchísimo Espacio vacío Ahí Ok Olvídenlo Que por ahí Vienen los perros A tocar los cojones Así que Prefiero quedarme Por aquí Uf Y vienen de noche Señores ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Yo me voy a dormir Yo me voy a dormir Venga Oh Pero que es luna llena Ok Ok Pues venga Vámonos de aquí Me voy a ir Huyendo por aquí Ajá Ok Aquí Bro Señores Ayúdenme Venga No, no, no No, no, no No me ayuden a morir Ayúdenme con los Ajá Con los perros Eso Solamente un perro Ay, ay Vamos Peleen entre ustedes Eso es Eso es Peleen, peleen, peleen Déjame ponerme esto Vale Eh El daño No sé si subió O cómo va la cosa What? Mira ahí Siguen llegando Siguen llegando cabrones Ayuda Ayuda Pendejo Uh Vale, vale, vale Eso es Déjame recolectar Las carnes Ah Que no No, bitch No me ataquen Que no me ataquen Esto no se pelea Entre ellos Deberían pelearse Venga ya, bro Vamos, vamos Uh, buenísima Espérate Uh, ahí Pum, pum Ahí Eso es Pum, pum Ahí Cogí ahí Pendejo Me estás contando Dame esto Y dame esto Gracias Y estos colmillitos También lo voy a necesitar Gracias Pum Pum Y pum Buenísima Venga Ahora sí podemos Regresar Y suerte que era luna llena Señores Porque yo no quería estar Huyendo de noche Por ahí Como un loco Mira las carnes Mira las carnes Como andan en cantidades Por aquí Gracias Pescados Estos pescados Son buena gente Mira, me dejaron La carne ahí Y ya La cordura En serio Yo no entiendo Uh, ¿sabes qué? Yo voy a usar Un sombrero de telas de araña ¿Verdad? Ya que Van a sobrar ya luego Las telas de araña Por aquí Guarda eso por ahí Porque no quiero Pararme Ahora De hacer lo que tengo que hacer Por lo de la cordura Mira Está bajándome Un montón Ah Guarda esta carne ahí Junta con esa Y Ah Coge Esto Ajá Cámbialo por esto Venga Vale Aquí tenemos Más telas de araña Pa Buenísima Pues ahora vamos a crear El sombrero ese Igual me sube la cordura Creándomelo, ¿no? Espérate Aquí Ahí está Pum Buenísima Pero no me subió Lo suficiente De todas maneras Vámonos Vamos a trabajar Mijo ¿Sabes qué? Y si ahora Abrimos esto ¿Qué pasaría? A ver Oh 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 Que pasamos el verano Como campeones Eso es lo que pasa Ok Ok Buenísima Pues yo prefiero El invierno Que el verano Ustedes lo saben Pues venga Ahí pasamos el verano Como campeones Lo único malo Es que no estamos Muy preparados Para el invierno Bueno Tenemos este abrigo No podemos quejarnos Señores Tenemos Tenemos la cosilla Uy Este es como Es que no sale Si es invierno Supuestamente ¿No? Este debería salir La morsa ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar Ya que no están Y hacer lo que tenemos que hacer Vale Cambió a invierno No sé si Si hice un error Aquí señores O como va la cosa Pero a mi me gusta más El invierno Que el verano Ah Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Oh 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 no 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 bitch Espérate que no estoy preparado Para ti Oh shit bro En serio No 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 Como venga Oh y aquí están Las otras morsas Vámonos de aquí Pero ya Espérate ¿Por dónde no están? Vale Vamos A ir Yo quiero ir Dame ver ¿Dónde? Oh Ok Si yo quiero ir Por esta zona Para acá arriba Que aquí es que están Todas las piedras Porque necesito oro Si o si Venga Uh Viene este cabrón Por ahí Bro no No me mate Shit Este cabrón Tengo que tener Muchísimo Pero muchísimo Cuidado con esto Porque esto Si que me pueden reventar Y si abro esto de nuevo ¿Cambia a otra estación? No Vale Pero intentando ¿No? Para ver que tal Recoge estas flores Bro Para que te cure Tranquilo Ahí Ah Bueno Cura Cuidado Que estos cabrones Es posible que me estén siguiendo De todas maneras Venga 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 Y no vamos a tener problemas Uh Cuidado 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 Cuidadito Vale Vamos a crearnos Un fuego Por aquí Una fogata Ahí está Chester Guárdame Eso ahí Y guárdame Eso ahí Bro Perfecto Eh Buenísima Ok Pues ya tengo El oro Que necesitaba Manadas Así que ahora Vamos a hacer Un regreso Sanos Y salvos A la base Si se puede Llamar base Eso Y nada Todo Todo bajo control Conseguí Bastante oro Conseguí Bastante piedras Y Chester Tiene algunas Piedras Por ahí También No muchas Porque imagínense En invierno No se puede Hacer mucho La verdad Tampoco se puede Hacer mucho En verano Es un problema Porque Las dos estaciones Más fáciles Para hacer cosas Son primavera Y otoño Porque Ya no tiene Tanta dificultad Pero bueno Básicamente Estamos Progresando Aquí ¿No? La base Va pintando bien Y Venga Vamos Lo que voy a hacer Es que voy a terminar De colocar los Flingo Matrix Porque eso es Siempre lo que me da Más trabajo De colocarlos Y ya de ahí Será mucho más fácil Las cosas ¿Sabes qué? Coge ese guano Ajá Coge ese guano Y ponlo aquí Bro Vamos a Ahí Vamos a calentar La piedra Déjame ver Sí Dame los Engranajes Y vamos A crearnos Espérate Pon esa piedra Por ahí Además Espérate Son los perros Que escucho Que vienen por ahí Ah vale Ya estaba Paranoico Ok Entonces Decimos Que nos podemos Crear Dos pendejadas De esta Creo que tenía Una ¿No? Yo creo que tenía Ah sí Mírala aquí Mírala aquí Tengo buena memoria Vente aquí Vente aquí Vente aquí Ajá Quédate ahí Y Métele fuego A eso Tengo que cortar Muchos árboles Ahora Ok Créate Uh ¿Qué pasa? Espérate Tengo dos Oh Que me falta El hielo Ok Deja eso Aquí Y ve Vea por el hielo Aquí está Nos creamos Esta Y No ¿Qué estoy haciendo? Comiendo hielo Bro En serio ¿Qué está haciendo? Cancela Eso Venga Puse el hielo De vuelta Donde estaba Y voy a terminar De colocar esto Ok 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 Que alguien me explique Por qué El señor Tragón mosca Viene por ahí Cuando estamos En invierno What the fuck En serio Vale Necesito una semilla Ah En serio Bro Oh 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 Sabes que Vamos a dejarlo Hasta aquí Señores No por cobarde Sino porque Llevo un tiempo Ya Grandísimo Jugando Ya que Ustedes no lo vieron Porque yo hice Muchas transiciones O sea Recogiendo piedras Recogiendo materiales Y Ubicando Los Lingo Matrix Eso me toma tiempo Lo crean o no Así que Para bregar con este cabrón Que viene por ahí En invierno No sé por qué Viene en invierno El dragón mosca Necesitaré paciencia Y necesitaré Más tiempo O sea Que Yo sé que Ustedes quieren ver Qué va a pasar Próximo Pero vamos a dejarlo Hasta aquí Y déjenme saber Déjenme algún consejo A ver Qué debería de hacer En caso de que Este en verdad Salga Porque ya hizo el aviso De que va a salir Ah Bastante extraño Porque estamos en invierno Aunque fue La trampa esa Que cambió De estación Pues Yo creo que el juego Debería cambiar todo ¿No? Que en vez de salir El dragón mosca Debería salir El deer club Eso es lo que yo considero Pero bueno Vamos a ver El dragón mosca En esta ocasión Al menos No tendremos El problema De que no estaremos De que nos dará calor ¿No? Esta vez será frío Que nos va a dar Con el dragón mosca Este Pues hasta luego Señores Chao chao Mi gente No olviden suscribirse Comentar Presionar ese botón Like o me gusta Hasta luego Yeah Maldito dragón mosca